Hola gente, ¿cómo andan? Se viene una entrevista muy especial, la verdad que me hace grandísima ilusión poder hablar unos minutos con el gran Jorge Alessandro, ex arquero de San Lorenzo, de Salamanca, ex entrenador, actual comentarista, periodista allí del chiringuito, conferencista, que se ha vuelto uno de los hombres del momento verdaderamente y que es un gran honor tenerlo con nosotros. Yo no sé nada, yo no sé nada, yo lo único que sé es que amo al fútbol. Jorge, ¿todo bien? Hola, todo bien, un placer, un placer de estar con vosotros, para mí era una obligación, la estábamos dilatando esta entrevista, pero bueno, ya aquí estamos con toda tu gente. ¿Sabe que tengo un amigo, el Buff, acá de Rosario, le digo, mañana hago una entrevista con un grande, de verdad, me dice, con Messi quizás no sea, pero si no será con Jorge Alessandro, Cristóbal Soria. ¿Cómo se explica el éxito del chiringuito desde España para acá en Argentina? Que ha llegado tanto. Yo creo que tiene un espíritu, el chiringuito tiene un espíritu muy argentino, ¿no? Porque, es decir, el auténtico, la esencia, la estructura, a mí me hace recordar por momentos aquello que fue polémica en el fútbol, ¿no? Cuando lo dirigía Apo y Fontana Rosa, que era un debate encarnizado, con una diferencia que ahí era mucho más plural, porque en Buenos Aires todos los equipos estaban alrededor, bueno, a 10 minutos podías, todos los partidos se jugaban a la misma hora y en Buenos Aires tenías todos los equipos alrededor, ¿no? Aquí en Europa, en España sería imposible, porque uno está en Madrid, otro en Barcelona, otro en Málaga, Sevilla, etcétera, ¿no? Por eso ese aspecto es diferente a lo que era la pluralidad polémica en el fútbol. Pero el esquema, el esquema en sí es muy, muy parecido. La pasión, la entrega, la parte, diríamos, anecdótica, la creatividad, ¿no? Y la improvisación. ¡No! ¡Leo, que me muero! ¡Leo, que me muero! ¡Leo, que me muero! ¡Leo, que me muero! ¡Julian, Julián! ¡Julian, Julián! ¡Julian, Julián! Y sobre todo lo que, para mí la clave, la clave lo decía, vengo diciendo hace mucho tiempo, es trasladar la figura del octavo tertuliano. Es decir, que la persona que está en su casa, nuestro programa se emite, ¿sabes?, a las 2 de la madrugada, ¿no? De 12 a 3 de la madrugada, es una hora, un poco, no apta para adolescentes, ¿no? Pero me refiero que las personas que están en su casa, generalmente en el salón, con el pijama puesto, la chancla, en fin, se vuelve loca, representa el amor, el odio, está de acuerdo, está en desacuerdo, y esa persona está participando con nosotros. Se nos mete por el éter y se transforma en lo que yo llamo el octavo tertuliano. Bueno, yo te estoy resumiendo así a grandes rasgos, porque es muy argentino, el programa es muy, 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 pero muy argentino, evidentemente con la creatividad que tiene Giuseppe Drerol, que es mágico, ¿no?, cuando él ha inventado este esquema, ¿no?, de programar. Lo llevo un poquito, Jorge, a la actualidad del fútbol, luego, si le parece, retomamos también el chiringuito que quiero hablar. Pero, ¿qué pasa con Messi, Jorge?, que volvió de vuelta a complicarse un pase a cuartos de final de vuelta en la Champions, ¿cómo lo ven el PSG? Bueno, yo venía, el PSG en los últimos partidos, lo estoy viviendo, Flor, el PSG, la estructura que tiene, sin Mbappé en punta, prácticamente es un equipo descabezado, porque no tiene profundidad, el equipo no tiene profundidad, y evidentemente no es un equipo que tampoco tenga un medio campo muy, muy convincente, no tiene un medio campo dominador. Yo creo que tiene la oriola de los tres gigantes, Messi, Neymar y Mbappé, Mbappé y Messi que están en auge, y un Neymar que está realmente agonizando. Yo sé, me llore el alma de decir para todos, decir la versión que estoy viendo como futbolista de Neymar contra Itaños. La verdad que se me parte el corazón. ¿Cómo lo estás viendo, Neymar? Lo estoy viendo como tú lo ves, como tú lo ves, no se va de nadie. Le presenta dos bolas Messi el otro día contra Upamecano, un jugador lento y parecía que te llevaba zapatos de astronauta, ¿viste? Cuando se sube a la luna, los zapatos de astronauta, que parece que va haciendo zoom, 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 zoom. A mí me parece que no es serio. La condición física de Neymar no es seria. Y el PSG creo que va a jugar mejor fuera. Creo, insisto, me atrevo a decírtelo, que va a ganar la eliminatoria. ¿Va a ganar la eliminatoria? Sí, sí. El equipo alemán tiene una sola manera de jugar para adelante. Es un equipo como los trolebuses, que no tiene marcha atrás. ¿Y por qué? Porque la característica de Kimmich y Goretzka, y juega con cuatro delanteros. Ellos juegan 4-2-3-1, ¿no? El doble pivote es uno es Kimmich y el otro es Goretzka. Son jugadores que aceleran el juego, no son tiempistas. No tienen el tiempo del juego. Entonces, esto hace que la segunda línea, concretamente los que juegan, si juegan Arby, juegan Koeman, juegan Moussala, todos los que juegan en la segunda línea son absolutamente delanteros. Y la referencia que pueden tener en punta sea Müller, Chupumochi o quien quieran poner. En definitiva, creo que el equipo defiende mal el Bayern y jugando Mbappé a pleno rendimiento con un Messi de segunda línea, creo que son armas suficientes para ganar en Alemania. Dicho queda, ¿eh? Es mi opinión. Muy bien. Y la he fundamentado, claro. Totalmente. Claro, el que no conoce al Bayern, y solamente se queda con el nombre, y no conoce a los jugadores, porque yo te estoy metiendo el fútbol en vena. Te estoy hablando de los nombres, cómo juegan. La gente habla de fútbol, pero no conoce lo que está hablando. Es decir, esto no lo mismo una orquesta cuando se habla de un violín, cuando se habla de un trombón, ¿no? Pero bueno, dicho queda. Eso es lo que quería explicarte, para la gente que me escuche. En cuanto a la proyección de Messi a partir de ahora, luego de Qatar, pero también luego de lo que será esta Champions, ¿qué crees que tiene que hacer Messi? ¿Cómo tiene que proyectar su carrera a partir de ahora? Es un problema delicado, Messi. Yo no sé si está 100% integrado, cómo está llevando el tema de Francia. Yo creo que es un buen espacio para Messi, antes de retirarse. Me parece que Francia le está otorgando un sitio muy cómodo, y sobre todo el Emir lo ha tratado de forma magistral. Es decir, como se ha aportado Qatar con Messi, sobre todo con la condecoración, con el Mundial, todas las condecoraciones que ha hecho, yo creo que Messi emocionalmente le debe mucho a Qatar, porque aparte ha conseguido su sueño. Y el PSG es un instrumento de Qatar. Yo en eso soy muy riguroso, de bien nacido es agradecido. Ahora bien, futbolísticamente, yo no sé si realmente el PSG va a mejorar el equipo para que Messi siga brillando deportivamente. Y Messi tiene que estar motivado para jugar. Es decir, tiene que correr, tiene que mantener el nivel futbolístico, y ya, es decir, Messi ha cerrado el círculo, ya tiene todos los títulos, pero si quiere seguir compitiendo en la alta competición, tiene que prepararse, amigo. Y no puede hacer el ridículo. Eso es lo que yo siento como admirador de Messi, como argentino, y como admirador al mejor jugador del mundo. Pero, escúchame, ya Messi no puede jugar con la vitola que le puso el Emir y la Copa del Mundo al hombro. Él tiene que jugar, ponerse los cortos y seguir jugando. No sé si te estoy respondiendo claramente la pregunta, pero aquí hay que ser serio. Y Messi tiene que ser serio, porque tiene que respetarse a sí mismo. Messi tiene que respetarse a sí mismo. Messi no se puede arrastrar. Entonces, si no quiere entrenar, que no juegue más. Lo voy a entender. O lo justificaría. Está en su pleno derecho para decir adiós. Ahora bien, si quiere seguir jugando que yo pienso que está, tiene que estar entrenado. Tiene que entrenarse y tiene que correr y tiene que salir. Tiene que estar a nivel. Pero usted lo quiere seguir viendo en el PSG. Es que no tiene otro escenario. Yo no lo veo en otro escenario. En Italia no es espacio para él. La Premier creo que no. No me gustaría verlo en la Premier. Y en España no puede jugar en otro equipo que no sea el Barcelona. Y creo que eso ya es una alma rota, ¿no? Ahí hay algo que es absolutamente... No hay cauteración humana. No hay ninguna forma, ¿no? No hay ninguna forma. Ayer habló también Jorge Messi diciendo que no. Pero ¿usted cómo lo ve? Una posible vuelta al Barça. Yo respeto a Jorge Messi, porque es su padre. ¿Cómo lo voy a entender? Pero escúcheme, lo echaron por la puerta falsa. A Messi lo han humillado. Han pretendido que Messi sea un exfutbolista. La prensa de Barcelona ha pretendido y hablaba que era un exfutbolista, que estaba acabado. El año anterior, cuando Messi se arrastraba en el primer año de PSG, que fue un desastre Messi el año anterior. No nos olvidemos. Sí fue lamentable. Tanto físicamente como a nivel. Hizo cuatro goles. Un desastre Messi. Ahora, ¿ha resucitado? Sí ha resucitado porque ha entrenado. Se ha preparado, como dijimos, que empezó de agosto saliendo, que puso al PSG arriba. Hizo una campaña extraordinaria, amigo. Hizo un campeonato del mundo excepcional. Nadie le regaló nada. Y es el mejor jugador del mundo. Eso no tiene jugador. Pero creo que el Barcelona no es espacio. El Barcelona lo ha humillado. Esto como una pareja. Con un divorcio. Con un divorcio por, evidentemente, porque hay un componente de infidelidad. Escúcheme, la infidelidad es irreparable, amigo. Es irreparable. Es el único sentimiento que no tiene marcha atrás. Y aquí hubo infidelidad. Y me imagino que Messi, siendo multimillonario, habiendo dado todo al Barcelona, no puede pagar, cauterizar esa herida con alguien que lo ha maltratado psicológicamente y profesionalmente. Esa es mi definición. No sé cómo la ve usted. Sí, yo me cuesta, a mí personalmente, lo que me pasa es que no sé cómo será el día de mañana de Messi una vez retirado del fútbol. No creo que vuelva al Barça como jugador. Esa es mi humilde opinión. Pero el día de mañana, quizás en algún rol dirigencial, me lo, ahí es donde no sé si no volverá. Y no sé cómo se daría una situación así. Sí, sí, evidentemente. Messi tiene que primero hacerle un monumento. Yo pensaba que le iban a poner el nombre del estadio con el nombre de Leo Messi. Como la ciudad deportiva se llama Johan Cruyff, creo que los, digamos, los méritos de Messi están para que el estadio ponga su nombre, ¿no? Sí, sí. Como la ciudad deportiva del Real Madrid, que se llama Alfredo Ystéfano, como el estadio se llama Santiago Bernabéu, yo creo que el estadio del FC Barcelona, en vez de Camp Nou, tendría que llamarse Leo Messi. Es una cosa lógica que la veo, ¿no? Una figura, es decir, creo que por siglos no se va a ver un rendimiento deportivo y lauros deportivos, como lo consiguió Leo Messi, ¿no? En la historia del FC Barcelona. Pero evidentemente desde otro rol, ya no con pantalón corto, ¿no? Ya con el buzo puesto o con la chaqueta y la corbata puesta, ¿no? Metafóricamente hablando. ¿Y lo ve más con el buzo o con la chaqueta el día de mañana? Bueno, Messi es tan sencillo que Messi puede estar, puede estar con el buzo, pero también estando en la ópera, en el Teatro Colón. Messi es grande, Messi es un grande, puede estar como él quiera. En el podio, justamente de los más grandes de la historia, ¿en qué lugar se puso ahora? ¿En el Olimpo del fútbol? ¿Dónde está Messi? A partir de Cataluña. Y Messi está entre los tres. Yo no quisiera ser injusto. Yo Pelé me marcó la era del fútbol moderno. Fue grandioso lo de Pelé. Diego Armando ha sido nuestro mejor jugador técnicamente dotado, no he visto una cosa igual. Y Leo Messi me ha parecido absolutamente algo extraordinario, sobre todo por la continuidad, el jugar todos los domingos. Ha sido el jugador que más partidos ha competido. Si me parece un fuera de serie, yo creo que los tres tienen que comer en la misma mesa. Todos los demás tienen que hacer de camareros. Si los demás son camareros, en esa mesa comen esos tres. Y yo no puedo ser injusto, porque aparte jugué contra Pelé, jugué contra Madadona, y viví intensamente todo el fútbol de Messi. Y lo sufrí como entrenador. Así que, ¿qué puedo hablar de los tres? Pero también tengo que poner en riguroso pedestal a Hexson al antes de su nacimiento, porque me pareció un monstruo, un monstruo. Me eduqué en esa cultura. Y el fútbol moderno cambió con Pelé. ¿Cómo era enfrentarlo como arquero a Pelé y también a Maradona, cuando lo tenías en equipos rivales? ¿En qué se destacaba principalmente en ataque cada uno? Pelé tenía un concepto más de delantero. Pelé tenía el cambio de ritmo y el gancho. Si era en tres cuartos te mataba. Tenía un concepto mucho más de área. Pelé era más desequilibrante. Juego aéreo, mortal. Y tiraba las paredes casi de forma tremenda. No denunciaba disparo. Me parecía absolutamente letal en ese espacio. Sin embargo, Diego era más jugador total. Diego venía a enganchar, recibía, cargaba en derecha, izquierda. Era la fantasía. Era capaz de improvisar. Era capaz de ganar un partido. Y Scaloni, respecto a Bilardo y a Menotti, ¿dónde se puede sentar a partir de su emergente carrera? Bueno, son dos cosas diferentes. Entonces, César, yo creo que César bebió en el fútbol, en el fútbol, un fútbol muy ideal, muy idealista. Bilardo bebió en las fuentes de Osvaldo Subeldía. Y a posteriores, muy italianizante su fútbol. Y ahora Scaloni, yo creo que Scaloni ha estado muy inteligente porque ha hecho un fútbol diferente, un fútbol actual, un fútbol moderno, un fútbol de redes sociales, diríamos. Un fútbol de redes sociales para poder, inclusive me gusta mucho la metáfora, como hablaba la del presidente, el fútbol ha cambiado, pero llegaron los Ferrari, que son mis frases célebres que están absolutamente en todo el mundo actual. Ayer en la revista... Totalmente. Ayer Radio Globo utilizó este esquema criticando a Enzo Fernández porque ya vio que se equivocó en el gol del Dormo. ¿No vio el gol del Dormo? Sí. Entonces, claro, como yo... Sí, sí. Como yo utilicé el esquema de los Ferrari, decían... El Radio Globo empezó la emisión diciendo que se le pinchó la rueda al Ferrari. En fin, un poco... Pero la importancia ha sido que la metáfora ha quedado. Me considero el autor y la verdad me siento orgulloso para una frase que va a quedar para la historia de las historias. El fútbol cambió. Los tres volantes de Argentina vuelan. Vuelan. Es otro fútbol, presidente. Cambió. El pivote. ¿Qué pivote? ¿Qué pivote? ¿Cómo se le ocurrió lo de la Ferrari? Para diferenciar esto, ¿no? Que Argentina fue campeón siendo un equipo europeo. Que es la gran contradicción. Argentina fue el equipo más moderno y más europeo del campeonato del mundo como sudamericano de los últimos años. Y el éxito de Scaloni fue darle un dinamismo al medio campo que no habíamos tenido desde... No sé, yo creo que desde... el campeonato del mundo porque el segundo campeonato del mundo fue diferente como se jugó. Yo creo que fue una gran dependencia de Diego Armando Maradona la segunda estrella. Pero creo que la... la tercera estrella tiene un algo absolutamente con la... un componente de la velocidad y la sala de máquina. Si nosotros... No he dicho por aquí yo para reciba, no me quiero repetir. Yo creo que si no hubieran jugado las vacas sagradas, los que Scaloni bancaba, creo que no hubiéramos sido campeones del mundo. Eso lo tengo absolutamente claro. Clarísimo. Si transformamos el medio campo de Paul o Palacios, Enzo y McAllister, si hubieran jugado cualquiera intruso que hubieras metido en esa perilla medular, hubiera provocado que Argentina no hubiera sido campeón y tampoco hubiéramos visto a un Messi estelar. Porque Messi empezó a jugar de forma absolutamente magistral cuando se modificó la línea de medios. Empezó a jugar en el carril del 8, en la plataforma del 8 y preparó auténticos destrozos en esa zona cuando él fue liberado de trabajos de recuperación e inclusive lo liberaron a Messi porque todos le hacían el trabajo para él. ¿Y de Julián Álvarez qué me dice en ese sentido? Que también el despliegue fantástico. Impresionante, Julián. Impresionante. Me quedo con el gol aquel que fue como dirían de costa a costa dirían los amantes a la NBA, que recuperó la pelota en su canasta y terminó en la canasta contraria. Aquí fue de portería a portería, recuperación en un córner en balance defensivo en la corta y sale combinando para llegar a la portería contraria y terminar en gol. Creo que es el mejor premio que cada vez que se vea ese vídeo a la gente en Argentina refleja la humildad, la candidez, la inocencia, el trabajo, lo que representa el futbolista de verdad con este delantero. Lo que le quería decir también que va en consonancia a la explicación que le estaba dando que Argentina con la peor delantera de todos los mundiales de la época de imagínese comparar a Julián Álvarez, comparar a los Correa, comparar a Lautaro que lamentablemente no estaba en condiciones pero a mí me encanta con Batistuta, Crespo, Canilla, Balbo. Bueno, tiro, sigo tirando de nombres pero con todos esos y el mejor Maradona y el mejor Messi no pasábamos de cuarto. ¿Qué explicación me da usted? Con los mejores delanteros, bueno, yo me hablo de Agüero, del Pocho Labési, sigo tirando de nombres, sigo tirando de nombres con toda esa delantera, todos los entrenadores anteriores fracasaron, fracasaron. Argentina era un equipo perdedor y no ganaba ni Copa de América con todo eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está, el secreto está en los Ferrari, amigo, que cambiamos y jugamos con un dinamismo que sorprendimos. Si queremos volver otra vez a los medio punta, a los enganche, a bajar el culo, a bajar el cuero, a lo que decían los antiguos, jugamos con la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? En Rosario lo habrá escuchado mucho usted. Sí, sí, sí. Y por inteligencia Depol, porque Depol fue tan inteligente porque él pertenecía al otro grupo, a lo de los Carrosas. Él pertenecía a los Paredes, Guido, Los Celso. ¿Los Celso también es Carrosa? Y Los Celso juega andando. Los Celso es un grandísimo jugador, juega andando. La velocidad la tiene el mental de tocar, pero para ese puesto ya está Messi, amigo. Yo no puedo jugar con Los Celso y Messi. Puedo jugar, claro, pero no es lo mismo. ¿Me entiendes? Si juega Los Celso no juega Messi, porque Los Celso tiene que jugar de 8 en carril del 10 a pierna cambiada. Si meto a Los Celso del carril del 10 de zurda, se ahoga. ¿Entendió? ¿Lo entendió o no lo veo? Se entiende, se entiende. Claro que se entiende, eso de fútbol hay que saber de esto. A mí me gusta escuchar los que saben. Sí, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando si ahora, mire si me escucha la gente de Los Celso y dice, este está matando a Los Celso, ¿cómo voy a matar a Los Celso? Pero Los Celso no puede jugar en el puesto de Messi, porque tiene que jugar a Messi de carril del 8 a pierna cambiada. Y Los Celso en el otro lado, cuando pierde el perfil, se ahogó, se muere, termina y se va al río de la plata y se tira abajo, porque la línea es un precipicio para él. Él tiene que mirar con el ojo izquierdo todo el campo. ¿Lo entiende? ¿Lo está viendo? ¿Lo está visualizando? Sí, sí, sí. Y ya está. Y ya está. ¿Y dónde pone a Messi con Los Celso usted? Sí que sé que han jugado juntos, pero el equipo da más pena. desde San Paoli. Desde la época de San Paoli se ha presentado. Déjelo a San Paoli, déjelo a San Paoli, déjelo a San Paoli, déjelo a San Paoli, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué mal ese Mundial, Jorge, qué mal ese Mundial. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué imagen. Y después, se encuentra en medio campo, tiramos a los batistutas, tal cual, y usted piense, piense, se sienta ahora en el escritorio cuando termina, y si tiene algún amigo, o los que llaman, toda la gente que va a escuchar esto, que se sienten, y desde el año 86 y en adelante, 90, 94, 98, todos los delanteros que tuvimos y todos los mediocampistas que tuvimos. Y se va a decir que esa ecuación era imposible que generará. Era imposible. Es como el agua y el aceite. ¿A usted le parece que el agua y el aceite son compatibles? Imposible, ¿no? Entonces, eso era imposible. Teníamos los mejores delanteros contra la peor sala de máquinas. Estuvo dirigida por Gago, estuvo dirigida por Mascherano, no le quiero dar nombre, quiero ser generoso, ¿eh? Mascherano, jefe de la sala de máquinas, director de juego, escúcheme, por favor, no es serio, no es serio, no es serio. ¿Usted lo quiere en su equipo? ¿Aquí? ¿Cómo? No, 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 sigue así. No, no, si usted quiere ser campeón del mundo, tiene que... Ni tampoco en Brasil, ni tampoco en Brasil, por ejemplo, el Mundial de Mascherano en Brasil. Por favor, y Biglia, por favor, eso fue un disparate. Madre mía, qué equipo tenía, por favor, no podíamos... Por favor, por favor, teníamos el mejor que un agüero, Messi con veinti... veinti... veintipico de años, con treinta años en la flor de la vida. Sí, sí. En fin. Pero no hubo ningún volante que haya estado a la altura, considera, o cuál fue el volante que más estuvo a la altura entre el 86 y el 2022. Y lo saqué de fichas, yo no las tengo en las fichas, ya no me gustan. Me quedo con los grandes, me quedo con Crespo, Batistuta, Canilla, Balbo, Pocholares. ¿Redondo tampoco? ¿Redondo tampoco? Sí, pero usted, escúchame, jugó Redondo con... Solo el 94. Sí, pero Redondo jugaba... Bueno, no me hables... ¿Cuál es el equipo de Bielsa? ¿El de Corea? No, no, el 94, digo, el de Estados Unidos, el 94, que jugaba Redondo, ese mundial. No, bueno, no sé. Sí, bueno, pero Redondo jugaba también con Mancuso, otro surdo que hacía lo mismo. ¿Recuerda de Mancuso usted? Uno que después jugaba en Vélez, después jugaba a Brasil. ¿Se acuerda de Mancuso? A Flamengo, sí. ¿Pero se acuerda cómo nos clasificamos? Que le ganamos a Nueva Zelanda 1-0 en la cancha de River. O se olvidó cómo llegamos a ese mundial. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Después del 5-0 con Colombia. Sí, jugamos con la repesca, ¿eh? Repesca, ¿eh? Vino Colombia, nos pasó por encima, ¿eh? En la cancha de River. Yo salía por la calle con capucha, ¿eh? Con un Nazareno en Semana Santa, ¿eh? ¿Sabe lo que es el Nazareno? Que se pone una capucha. No sé si usted no siente vergüenza de 5-0 con Colombia y no siente vergüenza a clasificarse en la cancha de River con un penalti que creo que nos regalaron. Que no podíamos meterle un gol a esa gente. Creo que empatamos así. Bueno, en fin, no quiero... Olvidemos, vamos a pensar en lo que vivimos, no lo que pasó. Lo que pasó solamente para recordar lo que no se debe hacer. Y en la final, en la final con Francia, esos momentos luego del porrazo, del golpazo del 2-2 de Francia, ¿cree que en ese momento si hubiera estado Benzema, que ya sabemos tuvo problemas de lesiones y extrafutolístico, con Benzema, ¿Francia le ganaba la final a Argentina? Imposible. Lo pasó por encima Argentina. De ninguna manera. Argentina lo estranguló a Francia. Exceptuando si no comete el error Otamendi, el partido se hubiera acabado con un 3-0 por la vía normal. El partido se complicó, tuvo Argentina ese lapsus y bueno, parecía que... Pero Argentina fue superior en 80 minutos del partido. No se olvide que los tres mediocampistas de ellos fueron cambiados. Rabiot salió por inanición, Griezmann no la tocó. ¿Estás recordando lo que estoy contando? Sí, 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 sí. Primer tiempo inclusive también cambia. Sí, sí. Lo estrangulamos. Lo estrangulamos a Francia. No era un problema de Benzema. Era que no tenían la pelota. Nosotros tuvimos el tempo de partido. Le castigamos duramente los dos quesos que tenían, que eran Teo Hernández y la espalda de Koundé. Di María hizo un partido con una inteligencia sublime en banda izquierda y entre Messi y Molina, creo, Molina, ¿no? Y Molina prepararon un destrozo por la banda derecha. No solamente Molina marcó Mbappé, sino que castigó por ese perfil que me quedo con la imagen del segundo gol, ¿no? Que es una cosa, una obra de arte absolutamente de... No sé, a la altura de Quinquela Martín, aquel gran porté, aquel gran pintor argentino que... Tiene obra en el barrio de La Boca. Sí, sí. En el barrio de La Boca, exactamente. Exactamente. ¿Ve cómo nos entendemos? Nos entendemos, Jorge, nos entendemos, ¿no? Y nos gusta lo bueno. ¿Qué le genera ver a Cristiano en Arabia Saudita? Una mala vejez. No debió nunca ir a jugar ahí. Ni por dinero, ni por nada. No me gusta ver a Ronaldo. Posiblemente en la Liga Americana, posiblemente... Bueno. Pero no me gusta que esté jugando ahí en un fútbol menor. No lo veo jugando en un fútbol menor. Sinceramente. Ha sido un grande de este juego y no merece estar ahí. No me causa ninguna alegría. No me gusta. No me gusta. En cuanto al chiringuito, lo llevo y cerramos con un, si te parece, un pimponcito rápido. Pero, ¿qué periodistas argentinos considera que estarían capacitados para estar en el chiringuito? Más allá de los que ya están, de la presencia argentina como la de Gatti, la de Palacio. Pero otros periodistas argentinos que no estén ahora y que consideren que podrían ser parte del staff, de los tertulianos, del chiringuito. Bueno, yo creo que no estoy muy al tanto. Yo conozco la sapiencia de Pagani, un hombre mayor que simpático tendría su espacio. Tendría su espacio en el chiringuito Pagani. Sí, Pazman también, hay gente muy bien, Manuzobi, La Torre también desde su punto tal, yo creo que todos tendrían. Quique Wolf también en la parte dogmática. Yo creo que todos tendrían, los argentinos son muy creativos y son capaces de reaccionar a cualquier estímulo. Yo creo que cualquiera de los periodistas argentinos tendría su espacio. Cerramos con un pimpón de preguntas rápidas, ¿me parece, Jorge? Dispare. Definir en una palabra, ¿Tomás Roncero? Tomás Roncero, la bufanda. ¿Listóbal Soria? Bueno, es un, qué palabra, me parece una persona muy especial, es una persona que tiene una capacidad de introducción, la alegría, representa la alegría, la alegría. ¿Pedrerol? Un genio, sinceramente un genio, la creatividad. ¿Tres jugadores de Argentina que no convocaría más a la selección? Ya directamente, Di María, un gran homenaje, gran homenaje a Di María, ya ir pensando en Buendía, Garnacho, ya pensar en otra generación, una renovación total, cara al próximo mundial, obviamente, ¿no? Después, evidentemente, los dos laterales izquierdos ya han cumplido su ciclo y fundamentalmente... Sí, sí, yo creo. Sí, los dos ya han cumplido, creo que es una plaza mejorable y fundamentalmente la pareja de centrales con Kuti, creo que se necesita un central como para ya darle la bajada a Otamendi. Creo que son los puntos claves para la renovación. ¿Y tres jugadores que convocaría? Dijo Garnacho, buen día, uno más para los jugadores que tienen que sumarse. Bueno, estoy viendo al chico este que es estos dos que fichó el City, estoy esperando cómo reacciona este centrocapista de Bersarville, que tuvo el gran fracaso, sí, tuvo el gran fracaso de la selección, fue lamentable la imagen del equipo nuestro en el campeonato de... aparte nos vamos al campeonato del mundo, una tragedia, una tragedia, ¿se da cuenta qué pasó? Bueno, en fin, no quiero meter Cizania. ¿El entrenador? No sé qué fue, no sé qué fue, pero no tuvo nada que ver la propuesta de juego que tuvo Scaloni con la propuesta de juego que tuvo ese equipo, o no es verdad. Y fracasamos, pero fracasamos en América, no fracasamos en Europa, en América. ¿España 2010 o Argentina 2022? No, Argentina 2022. Superior totalmente en todo, en juego, en nivel, en ocasiones, en calidad, en goles, en belleza, en todo. No se olvide que España ganó tres partidos 1 a 0 y otro por final. Ganó tres partidos 1 a 0 raquítico. ¿Mbappé o Haaland? Mbappé. ¿Gabio Pedri? Pedri. ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Tablas, los dos. ¿Mejor jugador que enfrentaste en una cancha? Maradona. ¿Top 3 de arqueros argentinos en la historia? Carrizo, Filiol y el Dibu. ¿En una palabra, Jorge D'Alessandro? Pasión. ¿Frase viral favorita de Jorge D'Alessandro? Llegaron los Ferraris. Porque, claro, teníamos que llamar a Esclefón porque el chico Bacadist se juega en el Brighton. Estos se hicieron así. Te chan. Escúchame. Yo creo que esta esta frase va a quedar como aquella frase que yo viví directamente porque estaba formando parte de San Lorenzo 68 que es una frase que ya es del argot popular alguien que está ahí y no saben de dónde viene y yo creo que el fútbol ha cambiado presidente esa es la de los Ferrari y fundamentalmente yo creo que es comparable a la de lo que se dijo en el vestuario de San Lorenzo Platense que yo jugué aquel día cuando él va de Padua Lima le dice a Victorio Nicolás Coco Coco esto es como una manta o se tapa la cabeza o se tapa los pies yo creo que esa frase ahora que ya funciona en el éter sin identidad sin nombre sin saber la autoría y está en todos los en todos los bares en todas las tertulias en todos los colegios en todo el mundo mundial traspasada mil idiomas creo que esa frase va a quedar con el tiempo y para la posteridad muchísimas muchísimas gracias porque cierre por favor con un mensaje para los argentinos que lo bancan lo bancan muchísimo bueno que soy enamorado que hemos hecho una proeza que me habéis hecho feliz que seamos felices que toda esta esperanza no quede en el saco roto que sigamos progresando que sigamos progresando que por favor formemos a los jugadores más un poquito más que no le demos salida tan rápido que la formemos en nuestros propios en nuestros propios viveros como decía diría aquel clásico y y me gustó una frase tengo que terminar con esta frase porque se la escuché de Michelli y hablaba que pasaba con las canteras y hablaba de los agentes pero también denunció la formación integral en dos apartados importantes no solamente hay que formar en el juego sino hay que formar en el físico en el intelecto y es una alimentación adecuada con los nutricionistas y otro fenómeno importante que es la odontología que es tener toda la boca perfecta casi como un carburador sin suciedad porque es importantísimo para que los jóvenes puedan ejercer sin lesiones o al menos prevenir las lesiones me parece que es una frase antológica sobre todo para el problema sociopolítico que está viviendo Argentina y fundamentalmente los clubes tienen que distraer parte de sus ingresos en este tipo de educación y de higiene formativa la voy a poner global no la quiero hablar de medicina quiero hablar global magnífico magnífico como siempre espero gente que le haya gustado entrevista con el gran Jorge Alessandro que se pasó por este canal hablando con nosotros de Reconquista Santa Fe un gustazo Jorge los mejores deseos siempre mándame a ver cómo responde la parroquia ¿vale? muy bien muy bien cuando esté editado sabe que lo podrá ver muchísimas gracias Jorge a mí lo que me importa más es lo que digan lo que digan grande hasta la próxima y no 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 no